Música Hicimos una actividad que era contar el número de palabras ¿Os acordáis con las fracciones? El número de palabras que tenían acento en relación con el total Y lo usábamos con la fracción ¿Os acordáis? Sí Lo que definitiva las matemáticas tienen mucho que ver con todas las materias No es algo indefinido Y en este caso nosotros habíamos hecho una encuesta ¿Os acordáis, no? En esa encuesta la habíamos hecho a los padres y a las madres La habíamos hecho también a compañeros o a compañeras ¿Alguien me está prestando atención? Yo Vale, aquí por favor Habíamos hecho una encuesta al profesorado Profesor o profesora Y también a una persona del barrio o a los vecinos nuestros O a alguien de la calle que siempre está ¿Es verdad? Creo que en esta clase habíamos hecho una encuesta en común por equipo Sí Y habíamos recogido una serie de datos ¿Cuál será la segunda parte? La segunda parte vamos a hacer los grupos de expertos De expertos ¿Qué miembro del equipo se iba a dedicar a trabajar con los datos que habíamos tenido de los compañeros Y otros del profesorado y otros de las personas del barrio ¿Cierto? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora Pero totalmente organizado y en silencio ¿No quiero salir bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a deciros por ejemplo Aquí De cada uno necesito un representante Habrá cuestiones en que necesite dos Porque hay equipos de circo ¿Es cierto? Bueno Aquí por ejemplo No me entero 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 Bueno pues Ale Acompañará a uno de vosotros Y tomarán a nosotros los resultados ¿Estamos? Vale Vamos a ver Señores Aquí en estas mesas Sin armar al lenguaje Quiero A siete miembros Un representante por cada equipo Que se haga cargo Que ya lo habéis decidido el otro día Del análisis Y los resultados De padres y madres Recogemos Aquí Padres y madres Bien 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 Aquí Aquí Miquela Representante de compañeros y compañeras Bien Bien Un momento antes de empezar el trabajo. Ya me han costado cuatro equipos, ¿vale? Uno, representante, va a analizar los resultados de padres y madres. Otro, van a analizar los resultados de los compañeros y compañeras. Otro es de las personas del barrio, de vecinos o alguien conocido que hayan encontrado. Y otro es del profesorado. ¿En qué consiste nuestra tarea? A ver, cada representante del equipo, aquí, que somos por ejemplo de padres y madres, cada representante aporta los datos que ha obtenido de su equipo. Y lo ponemos en común. ¿Vale? Equipo. Los datos que haya aportado el equipo. La puntada. Equipo 2. Los datos que haya aportado. ¿Vale? Cuánto han dicho sí, cuánto han dicho no. ¿Quién ha entrado? ¿Vale? Y al final sumamos. De los siete equipos, imagínate que te salen, no sé, cinco que han dicho sí y dos que han dicho no. Y estos resultados es lo que vamos a mantener para los grupos representantes. Estos datos vamos a aprender cómo hacemos un diagrama de barca, polígula de frecuencia, y un diagrama de sectores, pero vamos a aprender cómo se hace en el ordenador. Ya lo podemos hacer en papel, ¿verdad? A ver con el siguiente paso. Pero esos datos en una encuesta real que ha realizado el grupo clase del primero C a través de los siete equipos. ¿Ha quedado claro? No. Vale, un momento. Turno de palabra. Vale. Que en mi equipo solo apuntó dos homólicos. Y no lo apuntaban todos. Todos y cada uno lo tenemos a apuntar nuestros homólicos. Y no lo tenemos a apuntar nuestros homólicos. Y no lo tenemos a apuntar nuestros homólicos. Y no lo tenemos a apuntar nuestros homólicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Esos resultados que hemos obtenido, ¿vale? Tenemos que hacer un diagrama de Varno, el modelo de frecuencia y el diagrama del celular. Lo tenemos que hacer en el ordenador, en la tabla. ¿Cómo lo haces? Todos. Creo. Todos. De tal manera que decimos, ¿cómo lo hacemos? No se hace bien. Aquí tenemos a nuestro compañero, experto aquí en informática, que nos va a explicar un poquito. Por ejemplo, ella ya tiene los datos de toda la clase, puesto que se ha unido por representante de cada uno de los equipos, y tiene los resultados de las nuevas preguntas que íntimos en la encuesta. ¿Es cierto? Vale. Estos datos los vamos a representar en las tres formas que sabemos. Ya las sabemos hacer sobre papel. Diagrama de Varno, su libro de frecuencia, diagrama del celular. Ahora sí que aprendéis lo haces en el ordenador. ¿Vale? Bueno, aquí Yule nos va a dar unas nociones de cómo se hace. Y lo vamos a intentar hacer nosotros en nuestra casa. También en el site están puestos unos tutoriales de cómo hacerlo, bien en mi voz o bien en él. Él no lo va a explicar en él. ¿Queda claro? Si tenemos alguna duda, sabemos que aquí hay gente que le gusta muchísimo la informática y que entiende muchísimo, y nos va a dar apoyo a cada uno de los grupos, por si hemos tenido algún problema esta tarde en casa. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Sí. Una vez que hayamos obtenido esos resultados generales ya de la clase, entonces, por favor, lo tenéis que compartir conmigo, lo movimos y lo ponemos ahí en el lugar. ¿Va a quedar claro? Entonces, aquí nuestro compañero Yule va a intentar explicar cómo se hace todo ese daleo de los diagramas en el ordenador. ¿Hay mucha gente que sabe? Perfecto. Lo repasa. ¿Hay gente que no sabe? Estamos pendientes. Si tenemos algún problema porque aquí no nos ha enterado, en el site, Mónica, gracias, están colgados tutoriales de cómo se hace. ¿Queda claro? Y si aún así siempre hay alguien que no se ha enterado y no sabe, mañana en clase tenemos nuestro grupo de expertos en la informática que nos pueden echar una mano. Yo siempre hago una tabla, lo que hay que hacer es una tabla, ¿vale? Se pone primero el número de, o sea, las clases o lo que quiere decir, si proyectos son familia, pues la primera familia, así. Y ahora nos sale en esa serie de, Juanme, que estamos aquí, eh, Juanme. Nos sale esta hoja de cálculo. Vale, nosotros estamos estudiando cuatro cosas. Por un lado, profesorado. Nos vamos poniendo. Por otro lado, que estábamos estudiando, ¿qué más? Alumnos. Los compañeros. Padres. Por otro lado, padres. Gente de español. Y por otro lado, gente del barrio o vecinos, como tú quieras pararlo. Esos son los cuatro grupos que nosotros estamos estudiando, ¿no? Sí. Si pasa alguna vez lo que te suele, es lo que pasa cuando hay una frase que es muy larga, que a mí antes me costaba, aquí puedes alargarlo un poco, ¿vale? Entonces, primero lo que haces es... Perdón, un momento. Lo que estaba indicando es...